Las nuevas tecnologías hacen que los traficantes tengan que ingeniárselas cada vez más, pero por desgracia su ingenio es muy grande. Lechugas. En San Diego, hace unos años, unos contrabandistas tuvieron la maravillosa idea de meter un cargamento de marihuana valorado en 1,8 millones de dólares dentro de unas lechugas. El servicio de aduana se encontró 136 paquetes con los que no se podía hacer ensaladas en principio. Serpientes. Lo de que las personas ingieran bolsas de droga parece que está quedando un poco desfasado. En Miami encontraron 36 kilos de cocaína envueltos en preservativos en el interior de una serpiente viva de más de metro y medio. Rally Dakar. En 2014, el camión español del equipo Epsilon aprovechó el Rally Dakar para transportar una tonelada y media de cocaína desde Argentina a Francia y la ocultaron en las ruedas del camión. Poco antes de llegar a su destino fueron interceptados por la policía que ya estaba sobre aviso. Submarino. Los narcotraficantes colombianos utilizan un submarino para transportar la cocaína. Cuando los guardacostas desinterceptan, dejan caer la droga y se lanzan al mar. Según las leyes marítimas, deben rescatarlos a ellos antes que a la droga que se pierde en el fondo. Así los narcos no pueden ser juzgados. Tablas de surf. En el aeropuerto Arturo Vainita de Chile, la policía se encontró con unas tablas de surf un tanto especiales. Las tablas de fibra de vidrio se habían vaciado y rellenado con varios kilos de cocaína que viajaban por todo el mundo. No son muy discretas, ¿no crees? Pierna escayolada. Hacerse una escayola con cocaína también es algo normal para los traficantes, pero lo más creativo de esta historia es que un ciudadano chileno aterrizó en Barcelona con 5 kilos de cocaína en la escayola, pero con la pierna realmente fracturada. Esto sí que es meterse en el papel. Elmo. Elmo es el más dulce de todos los habitantes de Plaza Sésamo, pero en 2006 la DEA, la Administración para el Control de Drogas, incautó varios muñecos de Elmo con más de 25 kilos de metanfetamina que hubiesen ruborizado al mismísimo Walter White. Elmo, que no nos esperábamos esto de ti. Calamar gigante. Los traficantes se han servido de animales para el transporte de drogas desde hace muchos años, pero estos peruanos lo hicieron a lo grande, calamares gigantes. Las piezas estaban congeladas y en su interior había más de 700 kilos de cocaína cubiertos de pimienta para desfistar a los perros. Pringles. En 2006 en Texas, la policía paró a un artista. Se había molestado en crear un molde y había trabajado todas y cada una de las patatas para que parecieran reales. Menudo trabajo. La sinceridad. En Tijuana, en 2010, un anciano cruzaba todos los días entre México y Estados Unidos y los guardas le preguntaban por el contenido de la maleta. Su respuesta siempre era la misma, marihuana. Los policías se reían y le dejaban pasar, hasta que a uno le dio por abrirle la mochila varios meses después y se encontraron con que, efectivamente, el hombre decía la verdad. Estos son los métodos más originales, pero por desgracia, la policía reconoce que esto solo representa un tanto por ciento muy pequeño de todo lo que llega con éxito a su destino.